8 años lleva ya la señora Anaelis Pallaro Escarrascal en el hogar de los abuelos. Después de sus largos años en el corregimiento de Aspasica, jurisdicción de la playa de Belén, su llegada al hogar el 13 de mayo de 2011 se convirtió para su vida en una segunda oportunidad que siempre la ha aprovechado con una sonrisa. Recuerda con especial agrado sus añoranzas de juventud. Yo me casé en la playa, soy pasiquera, ya fue en Bautizarro. Pero entonces como ya me murió mi mamá aquí en Aguachica, entonces como yo quedé sola con el marido, entonces me trajeron para acá, los trajeron para acá. Porque uno con la familia no cuenta, me recibieron y me echaron para afuera. Ni mi persona, ni la hija. Entonces el padre Moncho Carrasca, que era primo hermano mío, me trajo aquí. Ya él se murió también, ya tuvo el año de muerto. No, no tuve hijo nada. Ah, no tuve hijo. En ese sentido, sí, no. Y con certeza que el marido no buscó otra mujer para darme hijos. En cambio el cuñado sí, me despreció mi hermana. Teniendo hijos del uno y del otro, ya ella la abandonó. Con hijos de ella, lo que le dejan, darle de comer. Eso yo sufro por mi hermana. Su compañero de vida estuvo con ella hasta en los últimos días, viviendo juntos en el hogar de los abuelos, hasta que Dios acordó de él. Tuvo la dicha de verlo morir y hoy por hoy lo recuerda con mucho amor. Allá a veces me murió, porque a mí me picó trambose, entonces él se enfermó y dejó de comer. Claro, como me llevaron para el hospital, entonces le dijeron todos aquí a la hermanita, le dice, usted vea si quiere, yo lo llevo, digo, ay no, no, como él estuvo también viendo un sobrino con ese aparato, digo que así estaba yo también, no lo quiso ir. Y se caprichó. Y dice, a la noche nos costamos a dormir. Y yo llámelo al otro día a las seis de la mañana, no me respondió nada. Que el señor, que se dio cuenta que estaba aquí años, ya se murió también. Digo, ¿qué le pasa, señora Ana? Digo, que él no me quiere contestar nada. Entonces él quedó vacío, ya como un cristo. Se quitó la ropa, sin ser como una calor, yo no sé. Entonces dijo, no, si está muerto. Y llama a las hermanas y ya. Y aquí como se muere uno, pa' afuera. Todos son amables conmigo. Yo como no soy de grosera con nadie, pues entonces me quieren a mí. Yo les doy, les digo buenos días todos los días a ellos y me contestan. Los otros no contestan, pero bueno, ahí vamos. Las hermanas son muy queridas, ¿no? Las arreglan, las peinan, todo. Ah, sí, la hermana novia sí, ahora me peinó otra. ¿No te dio cuenta? Porque la hermana novia como peinando yo luna a la otra, pero no me peinó hoy nada. Ella es la que me peina. A ver, allá está. Ella es muy especial conmigo. Yo me enfermo y me llevo al hospital. Y el hermano de él también, de ella. Porque ella tiene la mamá y tiene hermanos. A mí todas las hermanitas son muy especiales para mí. Su felicidad es reflejo día a día de la bendición que ha recibido habitando en este lugar, donde se encuentra a gusto con el cuidado de las hermanas de la Divina Providencia. Ah, sí, yo vivo riéndome. Con una pendeja me arriba. Hasta el marido me regaña debo que vos eres a un perro cagando que se reís. Yo es pura risa. ¿Qué es lo más importante para llegar a tener una buena vejez? Es bravo, ¿no? De unos jóvenes, ¿no? Llegar a unos días, ¿no? Yo no pensaba eso, ¿no? Como muchas que miran el peor y se ponen a llorar. Yo he visto personas así, ¿no? Podría ser en días. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se debe tener para gozar de una buena vejez? Desde la juventud. Puede ser uno amable. Hay personas que son groseros, de una, la edad de uno. Uno no debe ser grosero con nadie. Para que lo respeten a uno y uno respetar. Yo tengo eso para mí, yo no sé. Yo tengo eso para mí. Gracias por ver el video.